Hoy hemos constituido una plataforma nacional de afectados por el fraude Volkswagen. Hemos desarrollado una primera página web donde pueden entrar los consumidores a recibir asesoramientos sobre sus derechos y a incorporarse, rellenando un formulario, a nuestra organización y a la plataforma de afectados para garantizar que en cuanto vayan produciéndose noticias, movimientos y también decisiones que adoptemos en relación a las reclamaciones de derechos de los usuarios, ellos puedan tener conocimiento, de primera mano y, por otro lado, puedan valorar si se suman a determinadas acciones que pudiéramos emprender. Hemos habilitado la página web facua.org barra Volkswagen en la que pueden informarse sobre lo que estamos haciendo, reivindicando, advirtiendo y en la que pueden unirse a esa plataforma nacional de afectados que hemos habilitado. En las redes sociales, para darla a conocer, estamos utilizando el hashtag afectadosvolvagen y hace unos minutos acabamos de habilitar la página y difundir la información en las redes, igual que os la estamos trasladando a vosotros. En estos momentos la gran duda es si Volkswagen va a hacer una llamada a revisión. ¿Y cómo será esa llamada a revisión? Sabéis que la marca ha desarrollado un fraude consistente en introducir un software malicioso en sus vehículos, de manera que cuando el coche está en modo test, en modo prueba, para las homologaciones, registra unos niveles de contaminación muy inferiores a los reales para engañar al sistema y hacer creer que cumple la legislación. En el caso de Estados Unidos, los datos apuntan a que el consumo, la contaminación real de Volkswagen, de los vehículos afectados, la contaminación real sería de hasta 40 veces los límites máximos permitidos por la normativa de Estados Unidos. Eliminar ese software malicioso en los equipos de los conductores no serviría para nada, realmente, porque ese software solo funciona cuando está en modo prueba. El consumidor, cuando está en carretera, pues tiene unos niveles de contaminación que son los mismos, funcione el software o no. Con lo cual, si la llamada a revisión consiste simplemente en eliminar ese software fraudulento, pues para eso nos quedamos como estábamos. La revisión tiene que consistir en una reparación de los vehículos de manera que dejen de contaminar superando los niveles que establece la legislación y no pierdan prestaciones. Es decir, los coches no pierdan potencia, no implique un mayor nivel de consumo en combustible, etc. ¿Puede hacer esto Volkswagen? Nosotros tenemos serias dudas de que tenga capacidad para realizar esos cambios en los vehículos. Sospechamos que si garantiza el cumplimiento de los niveles máximos de contaminación que establece la legislación, los coches perderán potencia o aumentará el consumo en combustible. Por lo tanto, eso podría no ser aceptado por los usuarios. Si yo he adquirido un vehículo con determinadas características, no puedo aceptar que como consecuencia de un engaño, de un fraude de la marca, ahora para cumplir la legislación yo tenga que sufrir una pérdida de calidad, una pérdida de prestaciones. Por lo tanto, si es así la llamada a revisión que pretende hacer Volkswagen, invitaremos a los conductores a negarse. ¿Qué podrían exigir los consumidores en este hipotético caso? Una indemnización económica por los perjuicios causados, la recompra del vehículo a un precio que se pudiera negociar proporcional a los años de antigüedad que tuviera, o la sustitución de su coche por otro nuevo. Pero estamos siempre hablando de una hipótesis. Todavía no se sabe, no está claro, la marca no ha dicho qué pretende hacer, ni las autoridades han dicho qué debe hacer la marca. No han hecho un llamamiento, no han instado a Volkswagen, ni mucho menos en España, de lo que tendría que hacer. En cualquier caso, nosotros hacemos un llamamiento al Gobierno de España a que abra una investigación. Más allá de lo poco que ha dicho, que ha hecho o que va a hacer, creemos que hay que abrir una investigación sobre todo el sector de la automoción en España. Ahora hay sospechas de que otras marcas hayan podido cometer irregularidades similares o que sus vehículos no cumplan la legislación y, sin haber introducido este tipo de software fraudulento, también tengan determinadas características que hagan que sí sobrepasen los test cuando son homologados los vehículos, pero en realidad en carretera contaminen más de lo que permite la normativa europea, la normativa Euro 6. Consideramos que hay que iniciar, si se confirma la vulneración de la legislación medioambiental europea, la apertura de un expediente sancionador a Volkswagen, expediente en que pueden abrir tanto la Comisión Europea como cualquiera de los Estados miembros, porque se estaría vulnerando la legislación europea en materia de emisiones contaminantes. Pero también se ha vulnerado la legislación española, o se habría vulnerado la legislación española, en materia de protección de los consumidores, si efectivamente se ha incumplido la legislación sobre contaminación ambiental. Si es así, en ningún caso el Gobierno podría decir que delega en Bruselas. Las competencias de aplicación de la legislación de protección al consumidor la tienen los Estados miembros, la tienen los gobiernos, y en este caso incluso son competencias autonómicas. Se complica bastante la situación, porque la legislación de protección de los consumidores, que sancionaría un engaño a los consumidores, un fraude publicitario y contractual ofertando un vehículo que no reúne las condiciones prometidas, en este caso de niveles de contaminación, corresponde su aplicación a las comunidades autónomas. Y aquí sería necesaria una actuación coordinada entre las autoridades de protección al consumidor de las 17 comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad, que es el que tiene las competencias en materia de consumo.